Las runas. Las he pillado, ¿no? Ah, no. ¡No las he pillado! ¡Hostias! Gracias. 176 runas. Oh, gracias. El avatar del árbol ese yo lo dejé. Se me hacía imposible con mi build. Solo hace falta tiche. Mete una tiche en tu vida. Uf, por favor. Me sobran 90.000. Tenía demasiadas encima. Esta puerta está medio abierta. ¿O qué? ¿O qué? Me deja un ítem abajo y me está dando un poco de toque, pero bueno. Sí, para hacer flechas y saletas de sangrado. Vale. Ah, esta es la parte de arriba. Sí. Casco de caballero del árbol hierático. Aquí. Casco usado por los caballeros juramentados del árbol hierático. Presenta una idea de madero inmaculado. Aumenta la fe. Oh, vale. ¿Cuántas daban estas? Runas, señor. No voy a llegar a las 180.000, 190.000 que me faltan. Aumenta la fe en atonal. Qué hijos de puta que son. Qué hijos de puta que son. ¿Cómo voy a hacer esto? Espera Entro, la cojo corriendo y me voy Yo creo que es mejor Strat, eso Eso es un pushy, es la pregunta Definitivamente Lo soy Me morí Pero tengo el ítem Y pienso coger esas runes Es más fácil, solo tengo que dar una vez Es verdad, voy fat roll con las dos porras Siempre se me olvida A ver Espada putrida, ¿no? O algo así ¿Dónde estás? Aquí Espada de cristal putrido, es como esta También de inteligencia Espada hecha de cristal puro, un trabajo imposible para un ser humano Su pura putrefacción roja, está imbuida de una poderosa magia Y su ataque escala con inteligencia Es como esta, pero mete putrefacción roja además Vale Ni me sirve, tío Lo peor de todo es que ni me sirve Un momento, ¿puedo? Sí, puedo volver luego No rayéis, no rayéis Yo lo ¿Cómo voy a resetear? Madre mía Lo sé yo, lo sabéis vosotros, lo sabéis Miyazaki Y ya estaría Hay muchos enemigos por aquí Hay alguien ahí detrás ¿Qué cojones? What the fuck Un momento, ¿no había alguien aquí detrás? Me ha parecido ver a alguien con una espada Estoy bastante convencido de haber visto a alguien con una espada ¿Estoy loco? ¿Estoy loco? ¿Me he rayado? ¿Había visto? Bueno, ¿qué acabo de coger? No sé qué he cogido No lo entiendo ¿Qué he cogido, chat? Estaba tan nervioso por ver si había otro ítem Que no... Ni me he dado cuenta ¡Hostias! Hacía tiempo que no veía uno de estos Ah, era una runa Vale Roger Cantidad de lirios ¿Eso es putrefacción roja? Qué pregunta Por supuesto que es putrefacción roja Plaza jugaditas Por un poco de grasa de mierda Sigo pillando putrefacción ¡Qué asco, por favor! Ya está ¿Por qué siempre putrefacción roja? Cuidado con mamada Me cago en la puta Ay, buena ¡Corre! ¡Huye! ¡Escapa! ¡Corre! ¡Escapa! ¡Corre! ¡Huye! ¡Escapa! ¡Corre! ¡Huye! ¡Escapa! ¡Huye! ¡Huye! ¡Escapa! ¡Corre! ¡Huye! ¡Escapa! ¡Hustia! Que me suicido Esta zona parece un poco asquerosa No sé si me deja algún ítem Pero bueno Me quedo con la incógnita Esta es que me pongo a pelear En uno de estos charcos Ni de coña Plataformeo Me encanta Decía que el chocas estaba teniendo problemas Con los controles del juego Esperada que llegue A las partes de plataforma Va a flipar Madre mía Corre, huye, escapa Corre, huye, escapa Dime por favor que hay una gracia Por aquí La que yo no tengo ¿Qué toqué? Alcantarillas ¡Qué guay! Te prefiero ¿Alcantarillas o putrefacción roja? ¡Oh! ¡Ameno! Me he dejado un camino De todas formas ¡Oh, mira! Estamos de vuelta aquí He dejado un camino Un segundo Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¡Pare secreta! ¿Qué tenemos aquí arriba? Aguja de plaga Aguja de plaga Ah, para llegar ahí ¿Para qué? Me pregunto Ya me estoy arrepintiendo Hay un ítem Hay un ítem De los que brillan fuerte Va a salir un boss, ¿verdad? De ahí dentro Es que me cago en Dios Lo veo venir Es un canteo Es un canteo que flipas No sé si me van a dejar invocar ¿Eh? Igual, ¿no? Mierda ¡Hostia, loco! ¡Qué susto! ¡Uno de estos! ¡No me jodas! Oh, puedo correr Al menos No puedo invocar ¿Cómo son tan mierdas? Oh, mierda Estoy muerto Ay, esquiva fatal ahí Me pilló Estos cabrones daban semillas Voy a volver a por él Le he quitado media vida, ¿no? Si esquivo bien Puedo cargármelo Pero es un coñazo Tener que pelear ahí Al menos puedo correr Con libertad Que es lo que no estaba seguro Vale, no es pa' tanto Lo malo es no poder invocar ahí Daría definitivamente más fácil Invocar Esto por aquí ¿Sigues confiando en la 550? No confío ni yo No sé cómo tiene tanta fe en mí, Dian Te quiero mucho, Dian Um, eh, ya está ¿Qué tal? No lo hagas No, 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 no No, 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 no No me jodas No, no, no No, no, no No, no No, no, no Puedo tumbar, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cómo mola la cámara de este juego, tío! ¡Me encanta! Ya no lo tumbo, pero igual lo mato ¡Bien! ¡Easy! ¿Hay algo más por aquí? No tiene pinta ¡Uy! ¡Hostias! Podía invocar a Millicent, tío Cago en la puta Me entero ahora No, mira bien ¿Cómo? No es eso ¿What? Haz que se te invoque para ayudar a Millicent Pensaba que era para invocarla yo a ella ¿Qué cojones? What? Oye, oye, oye ¿Quiénes sois vosotras? ¡Hostias! ¿Cómo meten, no? Estoy muerto Lo siento, Millicent Lo he intentado ¿Puedo repetir? ¡Hala, hala, hala! Pues menos mal que me habéis avisado, ¿eh? Llego a estar jugando off-stream Y yo me iba Yo me iba Vale ¿No pierdo las runas? Oh, eso está guay Lo que no tengo son potis casi Pero no pasa nada porque me voy a hacer un no-hit Bueno, creo que cuando Te metes a invadir Te ponen potis y demás, ¿no? Máximas O algo así Mira cómo me esquiva Una menos ¡Hostia! ¡Qué zorra! Millicent ha muerto Vale No puedo Pararme a Buffarme Te voy a protegerla Sí, sí, sí Puedo curarla, ¿eh? Muy a las malas Uf, uf, uf Lo que mete Esta hija de puta Hostia, hostia, hostia Estoy muerto Uf Ah, que se ha curado La he visto muy baja de vida Y digo Qué duro Menos mal que puedo repetir esto Las veces que quiera Sin perder las runas Voy a intentar Meter la regeneración Al menos Pero es Es que es injusto, tío Cuatro contra dos A ver Voy a sacar Al lado suya Es que no aguanta mucho Bien, bien Perfecto Me parten la cara Una menos He tenido un pelín de suerte Ahí, lo reconozco ¡No! Se ha caído No me lo puedo creer Hablando de suerte Joder Se ha caído La puta Millicent No voy a bufar Se ha matado, tío Se ha matado Esto sí que me lo ha hecho Derrota a las hermanas De Millicent Acabo de leerlo Son las hermanas De Millicent Vale Vale Fantástico Casi mato a una Hostia, tío Vale Yo imagino Mira, se puede encargar ella de una Yo no puedo pasar un juego sin encontrar algo que busco ¿Qué decís? ¿Me he dejado algo? Shuffle ¿Por qué decís eso? Gracias Megaxx por los 58 mesazos ¡Más meses! ¡Más meses! Fíjate que hay dos marcas Hay dos marcas ¿Cómo que hay dos marcas? Me van a reventar por la espalda ¿Están pegando una paliza? ¡Usted me caigo yo! ¿Falta una? No Se ha cargado ella a dos Genial Es otra conversación Vale Bien Lo ha hecho ella, eh Todo el combate prácticamente Insinia con espada alada podrida Necesito más contexto de esto, por favor Aumenta considerablemente la potencia de ataque al atacar de forma sucesiva Para combos y eso, como hace ella Joder Es que yo normalmente pego hachazos Un talismán en el que aparece una espada protésica en alto Un honor concedido a las valquirias que sirvieron a la diosa de la putrefacción Aumenta considerablemente la potencia de ataque con ataques sucesivos Las cuatro hermanas nacieron en el pantano de Aeonia Y llegaron al árbol hierático bajo la tutela de Goury Aún así, esos brotes estaban condenados a no florecer nunca Esos brotes se refieren a las hijas Goury era el padre de Millicentel El que nos inició la quest Oye Hace un huevo que no vamos a hablar con él ¿Seguirá ahí? No ¿Dónde? ¿Dónde era? Era en Caelith Creo Aquí está Esto estaba arriba, ¿verdad? No te vayas ¿Por qué? Ah, vale Voy a hablar con Millicent Bueno, espérate Si puedo volver ahora, ¿no? ¿Qué más da? Quiero ver lo de Goury Para que fuera mejor Ahora vuelvo y hablo con ella No os preocupéis Había una marca roja ¿Puedes ayudarlo? No jodas que puedo también matarla No me he enterado Menos mal Prefiero ayudarla Pega a la Goury a ver que suelta No, hombre A ver, se nota que es malo el hijo de puta Pero no quiero Igual jodo a la quest No me he dado cuenta que había una marca roja, tío Millicent Millicent My daughter Why would you take out the needle You were so close So very close To becoming the fairest of all flowers Would you disown us too As your mother did We children The scarlet rot Millicent Millenia Do you detest us No sé si diré algo nuevo Si volvemos Está donde he peleado con las hermanas Vale, por eso me decíais que no me fuera A ver, se nota que es un saco de mierda Ya lo sé Y parece que sirve A A otra diosa Porque no hay suficientes deidades en este juego Joder Menos mal que no eran muy altas las escaleras Y supongo que estaba intentando que Millicent Fuera la nueva Malenia o algo así O la sustituyera No la veo Veo algo brillante Pero no la veo a ella No te caigas Lazaplayas Ah sí, sí que está ahí Está en el suelo De nada mujer Curioso que lo hayan hecho con la mecánica de las invasiones Es parte de los mundos ¿No? De los souls Superficialmente ¿Se va a morir? ¡No! No se ha encontrado malenia No se ha encontrado malenia Seguía enferma No se ha encontrado malenia No se ha encontrado malenia Yo, tío Me gustaba esta PJ La aguja no curaba la putrefacción, solo la mantenía a raya Entiendo La vacuna del COVID ¿Me iba a dar la aguja? ¿Me ha dado la aguja? No, ¿verdad? No me ha dado nada, creo Igual si vuelvo está la aguja en el cadáver Es posible Porque igual se la puedo llevar a Malenia Sé que nos tenemos que pegar con ella, pero bueno Oye ¿What? Joder, macho Tendría que haber vuelto primero A ver a... A esta ¡Que no voy a pegarle! Todavía no Perdón por dar tantas vueltas Vale, os estaréis tirando de los pelos Así acabáis como yo Hay un ítem, sí Veo un brillo ¿Y esto no puedes hacerlo si no te cargas antes al... Al engendro de mierda ese? ¿El de la semilla? No, ¿por qué? Aguja de oro inmaculado ¿No tendrá esto algo que ver con la aguja de Miquela? Que necesito para lo de la... La llama frenética Para quitármelo Ya se la dimos, de hecho De acuerdo Una intrincada aguja de oro inmaculado Milicent se la arrancó de la carne Ah, se la tienen que dejar clavada Curioso No conserva ningún rastro de sangre sucia Pero está levemente humedecida por el rocío Debo devolverle algo a Malenia El orgullo La conciencia de sí misma Que le ha permitido resistirse a la llamada de la putrefacción roja Ahora puedo volver a ver a Guri ¿Y sale algo diferente o qué? ¡Obesidad mortal! Buen nombre Gracias por el Prime Bienvenido de vuelta Dos mesecitos Saludos desde Alicante De su obeso tripulante Diga, vital, cuidado Intenta mantenerte en el centro Del barco No vaya a ser que lo... Que hagas que se hunda para un lado o para otro Ni mucho ababor Ni mucho astribor Igual cuando mate a Malenia Hay algo nuevo Un segundo 50.000 Fuerza, fuerza Eh, eh Fíjate en el centro de cubierta Tenemos una experiencia que cuando se hacía estaba muy fuerte Tenemos una X marcada en el punto exacto del barco Va a ser muy ofensivo Lo siento, obesidad mortal Pero es que se me ha ocurrido el chiste Podemos usarte de ancla Si te enganchamos una cadena y te tiramos Seguro que el barco no se mueve A pesar de ser tan chunga esta zona Es un poco chill Me gusta Los enemigos están como viendo las venir ya Como que se han dado por vencidos ¿Dónde vas compañero? Se resbaló No cometamos el mismo error Me dejo un ítem abajo Pero quiero ver dónde lleva esto No tiene pinta, ¿no? Bueno, puedo bajar a esa, supongo Y saltar al tejado Pero es lo mismo yendo por aquí ¿Has encontrado algo del comecaca en toda la zona de antes? Porque había dos No, tío ¿En serio? Oh, igual es uno de los ítems que había abajo No he encontrado nada, ¿no? Me he dejado un ítem abajo Voy a entrar aquí primero Puedo volver por los tejados luego La cosa es Me marco un yolo Rodando Yo creo que es malísima idea Voy a hacerlo Espérate ¿Y por aquí? Mejor No me jodas ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Talismán de escudo grande con blason de dragón Aquí está Aumenta drásticamente la negación de daños físicos Suena muy bien Talismán legendario de hierro forjado en el que aparece un enorme dragón antiguo Aumenta drásticamente la negación de daños físicos Los dragones antiguos que gobernaban en la era prehistórica anterior Al árbol áureo Protegieron a su señor como muros de piedras vivientes Y por ello la forma del dragón se ha convertido en un símbolo de todos los tipos de protección Recuerdo que su último lo leímos en un escudo En uno de los primeros strings Esto sube los peces máximos Aumenta la fuerza, mejor los ataques con salto Igual debería empezar a pensar en quitarme Este talismán Sobre todo si vamos a encontrarnos con Malenia Tiene buena pinta el talismán ese Hidrolo Al otro lado hay algo No parece Hostia Oh, what the fuck Esto era lo que había visto desde arriba, creo Un poco más seguro Esto es un ascensor Coño, para abajo No, obesidad mortal no me llama el roleplay en GTA 69.000 runes Nice Nice Hay algo abajo No Uh Saben que va a terminar el roleplay Eso de abajo era Malenia, ¿verdad? Por vuestra reacción Eso de abajo era la putísima Malenia No me hagas esto Sabéis como juego Sabéis perfectamente como soy A mí me hace alguien eso en la cama y acaba muerto Está alguien detrás Voy a terminar de explorar todo esto Lo siento Hostia, que no tengo energía Hijo de puta Vale Tú tómatelo con calma Mientras le he pegado a tu colega No hemos llegado hasta aquí, chat Después de 100 horas Oficialmente Hemos superado las 100 horas hoy Para ir directo al boss Y no revisar todo el área Están guardándole respetos a sus muertos A sus compañeros caídos Y he tenido que llegar yo a reventarlos Me siento un poco trozo de mierda ahora mismo Menos honrar a los muertos Luna de héroe 5 Esa era de los tochos Oh, qué cabrón Ha usado la técnica secreta Pasito hacia atrás Ya os digo que no creo que me pase Malenia hoy Yo no empecé al stream hoy Con intención de pasarme a Malenia Empecé al stream hoy con intención de llegar a Malenia Y luego dedicar a lo mejor un stream entero A reventarme contra ella Mañana Que igual estoy exagerando Y no va a ser para tanto A ver, va a ser para tanto Es que he escuchado De tanta gente que es infernal El boss Que doy por hecho que me va a costar mucho Viendo al animal que vas y sacando la invocación Y quizá que rápido No voy a invocar contra Malenia Voy a intentar hacerla sin invocar Uy, he visto algo Ah, vale, las mariposas Yo, la verdad es que espero Espero tener que comerme la cabeza Espero no poder matarla con Con la build que llevo Espero tener que Darle un par de vueltas Y A lo mejor Tener que cambiar La armadura O las armas Vaya Vaya Lo que no quiero es cambiar Las stats Eso me gustaría evitarlo Creo que llevas la build más óptima para ella ¿En serio? Holy shit Oye, no aguanto Ni un golpecito De estos mierdas ¿Cómo echo de menos La armadura de José Luis? Ala, ala, ala Espérate Bien Mariposa de Aonia Hijo de puta Uy, no se ha enterado Mira que bien Estos también están Como guardando respetos Me pregunto Si serían humanos Que se han convertido En Estos bichos Uf, son dos Hostias Son tres Creo que no me iban a atacar Los que estaban abajo Al menos El de N'Drip Hostias ¿Cuántas convalarias aquí? Vale Vamos a asegurarnos Esfera de colector De convalarias espectral Eso será para Joder Para poder comprar Infinitas convalarias En las En las moiras De la mesa redonda Un intento con la build De las mazas Solo por las risas Un gabunga Es lo más óptimo Para todo Vale Ahora sí que A ver Yo creo que me he dejado Cosas por arriba Pero No voy a haceros eso Bueno Había una sala También aquí abajo Creo Enhorabuena Mari Sí señor Descansemos Descansemos Ropa Ropa ligera Pero resistente Suelen llevar a las jóvenes Que abandonan su hogar Para enfrentarse a su destino Se parece a la ropa De Que llevaba Millicent Es que las fabrican O algo así Aquí tío Es por eso Quizá de alguna hermana Sí Parece Es como si las hicieran A partir de A lo mejor La sangre de Malenia O los genes O yo que sé Madre de Dios ¿Es el que creo que es? Sí Eslo Bueno No queda nada más Vamos a por Malenia Entonces Malenia Cuántas hijas tiene Ah vale Pensaba que había visto Una puerta Pero no Pues Cinco Pasa que no sé Si son hijas O Creaciones Técnicamente Un hijo Es una creación Vamos allá Vamos allá No venía a bufarme Quiero ver la cinemática Menos de diez muertes Estás flipando Diem ¿Qué hora es? Más once La famosa magnolia Tiene como escamas Tiene como escamas Tiene como escamas Se mueve I dreamt I dreamt For so long My flesh Was dull gold And my blood Rotted Corpse After corpse Left In my wake As I waited His return Peace Qué brazo más largo Heed My words I am Melania Blade Of Mycola Uff Menuda presentación What the Hostias A pensar que iba a atacarme Vale Me está dejando Mierda Vale No sé si ha salido Imagino que sí Guau Ah vale Le he dado Uh Le quito Le quito bien Guau Se la suda Como castiga Como castiga Como castiga Como castiga Oh La he entrado Usaron agarre ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo paro eso? Bill hö El Mogadón ¿Qué ha sido eso? El Hogl